Hola, hola, bienvenido a Sabaldián de Mágico. Hoy empezamos con la foto, pues siempre decimos que lo más importante es saber quién es el amo, quién es el puto amo de dónde estamos. Siempre decimos España pasó a ser cristiana en 1492, total. Hasta 1492 no fue toda España, que tuvieron que expulsar de Granada y tal. Pero a partir de 1492 no hay ninguna duda, se estudia en todos los sitios y te dice España pasó a ser cristiana y sigue siendo cristiana, pero nadie lo asume. No, no, yo cristiano, no, yo, 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 yo. Pues sí, eres cristiano por invasión, te invadieron y echaron a los demás de aquí. Y así pues todo lo que es latino. Esto es Latinoamérica, pues todos son lotinos. Y el jefe de todos estos del cristianismo y lotinos y tal, el amo, está aquí. Entonces no hay ninguna duda, porque Europa también pasó a ser cristiana. Entonces tenemos a la presidenta de Europa, mira con qué cara sonriente, pues se enfrenta amigablemente al amo. Desde hace dos horas, hace casi nada, pero sirve para hacernos una idea de dónde vivimos. Vaticano, Ursula von der Leyen, el amo y el modelo hacia cuál vamos, pues lo marcó el amo. ¿Y cuál dijo? Sostenibilidad. Debemos de ser sostenibles. Entonces, la foto que ponemos en portada, pues está sacado de la cantera, se salió en vez de Ovira. Y su hermano, esta creo que no es de Toal, es de su hermano, en Tejui. Ven, ven, ven Tejui. Y ha puesto las cuatro estaciones. Y esas cuatro estaciones sirven para que son, digamos, los cuatro jinetes del apocalipsis. Y esos cuatro que son, tres levógiro, tres destrógiro, seis levógiro, seis destrógiro. Y tienen que ser así. Entonces tenemos que ir aprendiendo a que si el Papa dice que el planeta tiene que ser sostenible, pues vamos a pasar por cuatro estaciones, o sí, o sí. Porque lo de los cuatro jinetes del apocalipsis vienen de largo. Y los árboles dan fruto cuando dan fruto y pierden la hoja cuando pierden la hoja. Sin otros, pues aprender a manejar esto. Hacemos un pequeño repaso a las noticias del mundo cripto. Porque esto hay que vivirlo día a día, un poco de conspiración y ir aprendiendo. La noticia curiosa de hoy es que Eurocoin Pay firmó un acuerdo, o sea, Naturgi, firmó un acuerdo con Eurocoin Pay y los usuarios podrán abonar su consumo de luz y gas con criptos tras la implantación de nuestro TPV virtual. Y ya veíamos como Telefónica y Remsol se unían para unir energía e información. Y eso de energía e información le falta unir criptografía. Es decir, poco a poco todo se va recolocando. Porque aquí Naturgi, pues el que no está en España, es una empresa que se dedica a la energía. Pues es como al que tú contratas, digamos, los vatios que consumes en tu casa. Entonces se une para pagar con Eurocoin Pay, que es una empresa española de León, que se dedica, pues eso, un TPV y además una exchange de cripto, pues que presuntamente está regulada en España. ¿Qué nos pone? A ver, el vídeo. Bueno, son solo noticias del acuerdo y simplemente es decir, bueno, pues la agenda, la agenda que nosotros vamos describiendo es un pasito más, un pasito más. Otro más, los NFTs y su relación con la blockchain. Esto es de Telefónica, pues ya no, esto es mentira, esto es una conspiración, esto es... Bueno, ya ves que en Telefónica te empiezan a darse cuenta de que las finanzas, la medicina y tal, y habla pues lo que es la blockchain y lo que habla de lo que es los NFTs. NFTs dice, ah, mira, es que esto se puede identificar a... Pues sí, pues es un registro único a nivel mundial. Y curioso que cuando habla, pues poco habla de Bitcoin, bueno, sí, como que es la base, pero claro, lo que le interesa es eso y dice, ah, mira, yo puedo registrar cualquier cosa en un registro único a nivel mundial. Coño, esto puede ser muy interesante. Son elementos únicos e irreemplazables. Entonces, pues sí, pero es que te ha faltado ya lo que está ahora, que es lo del alma. Ya son tres tipos de tokens, ¿no? Y con ese token del alma, pues ya puedes votar, por ejemplo, o ya... Y es nuevo, aún no hablan de ello. Pero nosotros a la hora de invertir, a la hora de saber lo que valen las cosas, decimos, a ver, las cosas valen lo que valen. Y nos centramos en, pues si tú vas a bolsa, lo que diga el IBEX 35. Si la acción vale tanto, vale tanto. Y ahora puedes especular lo que te salga de las narices. Pero si yo entro aquí y VR vale 0,9 dólares, pues un VR vale 0,9 dólares. Y Bitcoin, pues vale 21.000 y Ethereum vale 1.164. Y españolas, españolas, pues está lo de Eurocoin, que creo que era Ecte. O sea, si tú quieres entrar en el mercado, tienes que estar aquí. Ecte, pues está al puesto 2.290 y vale 0,09. Vale. El otro, pues es Bit2Me, también debe ser otra española, Bit2Me. Esta y vale, pues no sé cuánto vale, porque hace mucho. Pero bueno, está ahí. Son las dos empresas españolas reguladas y que desde el principio, pues las hemos visto, digamos, nacer. Porque Bit2Me la vimos nacer y EurocoinPay también. Y sigue en su curso. Otra que, pues, que estamos siguiendo es Metis, por ejemplo. Oye, para mí ahora mismo en el mundo cripto es la más imaginativa de todas. Y Metis vale, pues vale, 17 dólares. Y ha subido porque la han, a partir de hoy creo que ya está en Binance. Oh, está en Binance, Binance la ha reconocido, la ha dado el visto bueno. Y otra que seguimos es Hermes, porque pues le ha costado un mes entrar, pero está. Y vale, pues también ha subido. Oh, caramba, como aparece, ya aparece más seria. Ya ha subido un 16%. Bueno, suben porque hacen cosas, pero además de hacer cosas deben de aparecer aquí. Si no aparece aquí, si no hay una exchange centralizada o descentralizada donde tú puedas comprar y vender, pues eso no existe. Y esto viene porque vamos a comentar un vídeo que hemos visto en el canal de YouTube. Y está bien, es todo muy bonito, pero, pero, me faltan, digamos, los fundamentales. Bueno, el vídeo del que hablamos es este. Bitcoin y Ethereum tienen los días contados. Estás hablando con Carlos Velasco, el CTO de By Evolution. Claro, es como si tú te descargas un servidor de descarga directa donde hay una película y le das a descargar. Si pesa 400 megas y tu línea es de un mega, pues vas a tardar 400 segundos. Solo en que te llegue, pero una vez te llegue, en el mismo momento que te llega, en menos de un segundo, ya te va a aparecer registrado y ya lo vas a tener. Y se van a haber hecho todas las comprobaciones de que todo está bien y de que... Bueno, es un vídeo que ha creado revuelo en Valdeán de Mágico, en el grupo de Telegram, donde la verdad que estoy viendo que al final ahí son los que más saben. O sea, que el nivel es muy alto. Y bueno, alguien lo ha puesto y dice, oye, esto es interesante y tal. Yo he empezado a verlo, reconozco que no lo he visto hasta el final porque son dos horas y pico. Se enrolla mucho y es que me suena fatal. Es una fatal porque Bitcoin y Ethereum tienen los días contados y crean ellos un sistema que funciona mejor y tal. Claro, la visión mía, por eso he puesto esto, es que llegar a esto, llegar a este organigrama y tal, pues yo llevo desde 2012 10 años. Ha costado mucho, ha costado mucho. Y estás o no estás. Entonces, todas las killers, tal vez o temprano van desapareciendo. Entonces, como cuesta mucho, y Bitcoin, pues también hemos vivido la guerra. Cuando se lo eliminaban Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, o sea, hemos pasado por todas las fases donde todo el mundo destrozaba a esto. Pues, hombre, me suena a decir, esto es un debate del 2013, 2014, no 2022. En 2022 ya el consenso es este y punto. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un consenso a nivel mundial. No es que cuatro inspirados hayan dicho que Ethereum te dice, oh, pero es que Ethereum es el todo, es centralizado. Hombre, él dice, es un ente, es un ente, efectivamente, centralizado que sirve para todos. Pues, efectivamente, es la definición que nosotros hemos dicho siempre. Ethereum es un ordenador, uno, uno, un ordenador único para gestionar, monitorizar todo el planeta Tierra. Un ordenador, efectivamente, si no estás en Ethereum, pues no estás. Luego dice, no es descentralizado. Pero lo que está claro es que no es nada nuevo bajo el Sol. También decimos que aquí, pues, es un registro único a nivel mundial. ¿Es bueno, malo o regular? No lo sabemos. Nosotros no opinamos. Pero es un registro único a nivel mundial que a partir de ahí te da mucho juego. ¿Vale? Todo es fidedillo, ¿no? Entonces, claro, esto permite escalar a millones de personas. Y otra cosa, esto empodera a las personas. Porque en una red de registro distribuido, las condiciones de trabajo las marcan los desarrolladores y son para toda la red. Luego nos dejan pluginizarlas con los smart contracts, ¿no? Y poner que para determinado tipo de activos actúa en base a este algoritmo. Pero eso es igual para todos los que usan ese activo, esa moneda o ese lo que sea. ¿Vale? Y esto que me has dicho, porque parece, es impresionante, ¿no? ¿Esto está demostrado o es como las típicas blockchains que dicen, podemos hacer hasta no sé cuántos millones? Bueno, la verdad que me ha sonado todo bastante mal cuando él decía, bueno, pero entonces, si yo tengo oro, ahora sí, ahora sí, porque como yo lo que hago es, pongo en exclusiva, pongo un fichero exclusivo que es tuyo, un activo digital, un activo digital, o sea, un fichero digital que es tuyo, pues ahora ya sí puedo comprar oro. A ver, no, no, no hay ninguna diferencia de lo que él dice a lo que dicen los demás. Si tú tienes oro, lo tienes oro escondido o guardado en una cámara. Puedes poner un fichero que lo asocie, pero ahora te puedes fiar o no del que lo asocie. Nosotros hablamos de que, por ejemplo, DAI va a meter el mundo real, el mundo real en el mundo del metaverso, en el mundo virtual, que sí, no es nada nuevo. Y aquí incluso hemos hablado de MAPEL diciendo, hostia, aquí hay algunos muy interesantes que, pues no sé, MP, MAPEL, MAPEL, ya no sé ni cómo se escribe. Pues aquí tienes uno, está el puesto 231, ¿vale? Este sí te mete activos reales, préstamos reales, porque está basado en eso. También hemos hablado de algunos más, pero siempre vas a necesitar un intermediario, un intermediario y te tienes que fiar de ese intermediaje. Aquí, pues lo que utilizan son los prestatarios de confianza que llevan muchos años para instituciones, no sé qué. Pues bueno, pues eso, en lugar de basarse en el dinero fiat, utilizan como, pues DAI. Por ejemplo, DAI o USDC o lo que sea. O también vimos la otra versión, pues al igual que Bosón. Cuando estudiamos Bosón decimos, ah, Bosón va a ser la settlement para interconectar, interconectar el mundo real con el mundo real. Tú le vas a comprar una lechuga y te va a vender no sé qué. Pues eso, ya existe Bosón. Y existe otra, y decíamos, por ejemplo, para los pisos. Pero tienes que crear una trash. Y empezamos con el concepto de trash. Es un concepto nuevo. Y ese concepto de trash es que delegas, es como la palabra fiduciario. El fiduciario es que cuando tú te mueres, delegas toda la gestión de tu herencia a un intermediario. Pues entonces esto, en lugar de haberte muerto, lo puedes delegar en vida. Pero necesitas ese trash, una empresa de confianza. Entonces él, por mucho que diga, no va a descubrir la polvo. Bueno, todo esto que él ha creado, pues es una transmisión de ficheros, de ficheros confiables. Pues yo tengo un fichero de música exclusivo y ese fichero de música exclusivo te lo puedo transmitir a ti. Y entonces ya no lo tengo yo, sino que lo tienes tú. Vale. Hombre, eso es un mercadillo de activos digitales. No es de más, nada más. A eso habrá que ponerle un valor, habrá que organizarle, habrá que crearle un token, habrá que crearle una empresa atrás para, si le quieren meter activos reales. Es decir, en lo que están trabajando un montón de otras del mundo cripto. Vale. O sea, que el título de Bitcoin y Ethereum tiene los días contados. Fatal. Claro, luego, este lleva a CryptoSpain, pero sabemos que CryptoSpain, cuando va, bueno, no sé ya si siempre, pero cuando fue con el otro de Andorra, el otro le denunció porque dijo que le había pagado una pasta que no vea. O sea, porque a raíz de que va ahí, él cobra una pasta que no vea, si gana mucha pasta y cobra en criptos. Bueno, pues a ver que detrás hay, lo hace muy bien, es perfecto, pero detrás hay unos intereses. Entonces, no tengo ni idea si en este caso puede que sí, puede que no, no lo sé, pero es la política del canal, ¿vale? La política del canal es que vive de cobrar de gente que quiere que le entreviste, pues para hacer publicidad, publicidad. Es lo que es un influencer, perfecto, pero hay que saberlo, ¿vale? Entonces, el producto que ellos han creado es By Evolution, By Evolution, que suena muy bien, es aparentemente del Parque Tecnológico de Granada. A mí los parques tecnológicos, como los he vivido, he vivido las creaciones, pues me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque sé que la mayoría son una mezcla de subvención del gobierno, subvención de la comunidad autónoma, y están los de la universidad para que jueguen, pero al final es un conjunto de subvenciones que hay que gastarlas, ¿vale? Y como hay que gastarlas, pues se crean y hay que crear infraestructura y, yo qué sé, aún me acuerdo cuando estuve allí implicado en la creación del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Eso a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor fue hace 8 o 10 años. ¿Creen que hay algo allí ahora? Pues no lo sé, pero era una forma de cobrar las subvenciones que venían de Europa porque eran subvenciones para crear parques tecnológicos. Luego, pues son más para obtener un máster, o sea, la gente que está allí, para obtener un título universitario. No tiene nada que ver con el mundo real, ¿vale? Pero como no tiene nada que ver con el mundo real, pues yo, normalmente me transmiten más rollo. Porque el mundo real, los que estamos siguiendo esto día a día, es que es una política totalmente diferente. Aquí ya no hay ni título, ni máster, ni leches. Tiene que funcionar, tiene que seguir este protocolo, tiene que estar aquí, tiene que tener una exchange, tiene que convencer a no sé cuánto, tiene que, pues, tener su artículo, su contrato inteligente, su... Y luego tiene que tener un precio. ¿Vale? Alguien te lo tiene que comprar, o una venture capital, o convencer a la gente, y tal. Nada tiene que ver con las subvenciones. Ya digo, suena bien lo que dicen. By Evolution es una compañía deep tech de ámbito global que tiene el potencial de generar cambios reales en la sociedad a través del progreso tecnológico y científico que deriva de su desarrollo. Pues eso, suena todo palabra muy bonito, implementar, implementar. Y utiliza la tecnología neural distributed layer. Entonces, esto es lo que dice, esto es nuevo. Luego, como valdán de mágico, está siempre buscando palabrejas de esas. La veo y digo, oye, esta chupirule, esto sería la leche. Lo que pasa, que me recuerda mucho a Ágora. Ágora, esa que se creó en Israel y que era judía, era más o menos lo mismo. Era una red de distribución neuronal. Y, sin embargo, quedó en nada. Hablo hace 2013. Bueno, a lo mejor sigue, a lo mejor sigue. He dicho, quedó en nada, pero vamos. Bueno, Ágora, Ágora, Ágora Defi, creo que era Ágora Defi, en 1300, en 1603 ha subido también. Bueno, pues era parecido a una red neuronal interesante. La verdad que, pero vemos que está en el puesto de 3600. Cuando el potencial que tenía era muy grande. ¿Por qué? Pues porque estaba en Israel, que luego vimos que pintaba mucho menos de lo que los conspiranoicos nos quieren hacer ver. Porque no tenía apoyo, digamos... No vendría mal echarle un repaso por si en estos años ha evolucionado y ha mejorado. Pero me recuerda mucho esto. A través de su partner, dando cobertores de internet, que es el internet del valor. Y, pues... Y al final lo que te venden es un pack, tecnología neuronal distribuida para activos digitales. Es decir, lo que vas a transmitir a un activo digital. Lo vas a transmitir de uno a otro. Leiza el ARCA, lo del ARCA. Trae la escalabilidad, la eficiencia, la sostenibilidad, la blockchain y el BINAR. Entonces, si tú ves Bitcoin como una red distribuida, una blockchain pura y dura. Pues oye, chapó. Este le da 45.000 vueltas a blockchain. Bien. Claro. Pero si tú ahora ves Bitcoin como una unidad de cuenta a nivel mundial. Ahora, como reserva de valor, que va a competir con el dólar. Amigo, son dos guerras diferentes. ¿Quién lo decide que es una cosa u otra? La fe. Efectivamente, la fe. La comunidad. Es que la comunidad... Bueno, la comunidad se manipula. Está claro. Lo deciden los que mandan. Y los que mandan han decidido que sea Bitcoin. Bueno, pues han decidido que sea Bitcoin. Entonces, aquí entran muchísimos parámetros. No es que el pueblo haya decidido que Bitcoin sea... El pueblo ni tiene ni puñetera idea de lo que es Bitcoin. ¿Dónde nos habla cómo funciona esta red neuronal? No lo sé. Es un contenedor distribuido de activos digitales que garantiza su custodia y transporte durante todo el ciclo de vida del TOC. No es eso. Es un contenedor distribuido de activos digitales que garantiza su custodia y transporte durante todo el ciclo de vida del TOC. Es como B-Chain. Pues sí, tiene trazabilidad. Y además de trazabilidad, te dice este fichero. Esto puede servir para un NFT. Es decir, este NFT es exclusivo y lo tienes tú o lo tengo yo. Pero poco valor más tiene. No es lo que nosotros buscamos. Es la settlement layer de algo grande. Algo grande. Es la liquidez. De hecho, aquí leemos otro artículo del 14 de enero. Y te dice, este es el quinto de una serie de artículos llamados Nevermind Big Data. Pequeño esfuerzo destinado a deslinear los desafíos actuales que enfrentan las empresas en el manejo de datos. Esto sirve para el desafío de las empresas en el manejo de datos. Y la solución es muy simple pero altamente efectiva es que ofrece Nevermind una tecnología de cadena de bloques de intercambio de datos de vanguardia. Una cadena de bloques de intercambio de datos. Eso es. Una cadena de bloques de intercambio de datos. Estamos emocionados de anunciar una nueva función en el kit de herramientas Nevermind. Una que creemos que ayudará a compartir y monetizar activos digitales de una manera más confiable y sin fricciones. Un kit para ayudar a compartir y monetizar activos digitales de una manera más confiable y sin fricciones. Lo llamamos DSE, cifrado de almacenamiento descentralizado. Y hace posible almacenar activos en redes públicas descentralizadas manteniendo los archivos privados. Vamos a alejarnos solo un segundo. Nevermind existe porque creemos que el intercambio de datos y activos sea más fácil, más seguro y más gobernado. Nuestra pila tecnológica combina el aprendizaje federado con la cadena de bloques. Leas así. Pero uno de los componentes principales que hemos ampliado es nuestro control de acceso. Los sistemas de control de acceso tradicionales funcionan bien. Pero vemos que una solución de almacenamiento descentralizado, pues YPFS, pero es que ya hemos visto cuántas soluciones de almacenamiento descentralizados tenemos. Es que ya hay infinitas. Bueno, ¿y por qué leo esto? Porque esto me suena a lo que están haciendo ellos. ¿Qué diferencia hay del neural distribuye el leyes con esto? No lo sé, no lo tendrán que decir. Habrá alguna pequeña diferencia. Pero esto, aquí no está la chicha. Esto sirve para las empresas, para que transfieran archivos digitales con garantía el uno al otro. Es como el HTTPS que le ponen aquí. Le han puesto la S y va a decir, a ver, está mandando un fichero y esto es seguro y lo tienes tú y no lo tengo yo. Vale. Si usamos Ethereum para la creación de contratos NFT y ArtWare, por ejemplo esta. ArtWave, para almacenar los metadatos, en ese momento elegimos alojar los archivos principales de la investigación. O sea, esto podría competir con ArtWave. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú vas a ArtWave, hostia, ya tiene un montón. Ya está aquí. Arriba, porque la utiliza Arbitrum. ArtWave, ya se me ha olvidado, Arc. ¿Cómo era? Arc. ¿Cómo era? No me ha olvidado. Arriba. Es decir, en el puesto 92, 92 y almacenas y tal, ya vale. O sea, vale una pasta, ha subido. Es interesante invertir. Lo que pasa es que a la hora de comprarlo es curioso que no está en Uniswap. Mercados, Hitbit, Binance, Merck, Binobo, no supe comprar en muchos sitios. Pero bueno, a ver, esto que él está diciendo, está superado por esto. Es decir, él no puede decir, no, es que Bitcoin es cero, no tiene los días contados. No, perdona. Yo almaceno activos digitales y lo hago muy bien y voy a competir con otras que se dedican a almacenar activos digitales y lo hacen en cadena, lo hacen a nivel neuronal, lo hacen no sé dónde y yo ahora vendo mi servicio de almacenamiento. En total, pues voy a competir con Celestia, voy a competir con Memo, voy a competir y dentro de esa competencia podemos saber si es mejor que estos o no. Es la idea. Es lo que debería de, o esta de aquí, porque no sabemos esta, pero es otra más. En fin, estamos en época de crisis. Ya hemos aprendido que el mundo sostenible, y esto es importante entenderlo, eso que nos dice el Papa, de que todo tiene que ser sostenible, para que sea sostenible, tiene que tener cuatro estaciones. El universo es sostenible, el mar es sostenible, y ves como las olas van y vienen, y el planeta Tierra es sostenible. Y para ser sostenible, tiene que haber verano, otoño, invierno y primavera. Y pasado un tiempo, vuelve a haber otro verano, otro otoño, otro invierno y otra primavera. Y cuando aprendes que, habiendo funcionado así, se llega a que el entorno es sostenible, pues el mundo cripto lo tenemos que empezar a asumir de la misma forma. Y poco a poco tendremos que ir a aprender a trabajar, en primavera, a aprender a trabajar las tareas del invierno, las del otoño y las del verano. Hay una época, que es cuando se recogen los frutos, y en lugar de volverse loco, pues habrá que aprender a recoger los frutos. Y hay otra época, como es el invierno, que toca aguantar, y luego otra, que toca podar. Y cuando toca podar, que es un poco donde estamos ahora, pues tocará podar, habrá que podar. Y eso, pues nos lleva a lo sostenible. A ver, la peor depresión económica de la historia, bueno, esto es de marzo, de no es de ahora. Es un poco para ver lo que estamos viviendo ahora. La peor depresión económica de la historia podría estar llegando. Posible caída del mercado de valores, que podría ser incluso peor que la gran depresión de 1900. La verdad, aquí tú es que ves el Nasdaq. El Nasdaq son las tecnológicas. Coño, pero son las tecnológicas web 2. Entonces, ya lo hablamos cuando, ¿quién era uno? Uno de estos que también graba vídeos, y hablaba de cómo las tecnológicas iban cayendo. Entonces, dice, no, perdona, las tecnológicas que salen en bolsa, lo que pasa es que se están volviendo anticuadas. A ver, defendíamos telefónica. Decíamos, ¿por qué telefónica muta? Entonces, las tecnológicas que muten, pues sobrevivirán. Pero tendrán que mutar a la web 3 o a algo diferente. Y no vemos que esté mutando. Facebook es Facebook, y bueno, sí, está mutando a meta. Pero en metaverso que nosotros intuimos en la web 3, no encaja Facebook. ¿Por qué? Porque está muy centralizado. Y no va a tener muchos amigos. Con lo cual, no va a tener el éxito que ha tenido ahora con Facebook o WhatsApp. Bueno, WhatsApp lo compró. Y Instagram igual lo compró y todo eso. Entonces, pues eso, yo no apostaría al Nasdaq. ¿Eso significa que las tecnológicas vayan cayendo? No, las tecnológicas ahora están aquí. Estas son las tecnológicas. ¿Qué es Arwave? Pues es una empresa tecnológica que se dedica a almacenar de forma distribuida información segura y que te lo mete en cadena y que te lo da el árbol Merkel y que te dice que los datos Datability están disponibles y que te crea el consenso, algo que te facilita absolutamente casi todo del mundo cripto y tú te dedicas a hacer una aplicación de ejecución de contratos inteligentes súper, súper, súper simples. Y lo demás, la seguridad, se la delegas a Ethereum y el almacenamiento y toda esa gestión aquí. Entonces, digo, y dicen, no, es que Ethereum va a colapsar y Bitcoin va a colapsar. Y dicen, pero tío, pero ¿cómo va a colapsar Ethereum? Sí, sí, te lo van a recortar a un mes lo que puedes tener y solo va a almacenar el índice. Y de ese índice incluso súper comprimido. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo va... Entonces, dice, va a colapsar Arwave, amigo. Entonces, ya hablamos de palabras mayores. Bueno, en el momento he escrito este artículo, cierre mercado el 15 de marzo, los principales índices, se van a la mierda, esto han caído, las acciones es lo suficiente y entonces dice, bueno, si viene una recesión, ¿qué hacer? Y esto puede ser peor a los 1930. ¿Cómo lo hemos notado a nivel conspiranoico? Pues posiblemente en 1930 sería igual. Lo que pasa es que en aquella época no lo vivimos. Esto no va a ser peor que lo del 1930. Posiblemente es un cambio. Un cambio de modelo como fue en su día. A cierto tiempo hay un cambio de modelo. Entonces, si tú te quedas anclado en el modelo antiguo, vas a vivir una depresión profundísima. ¿Por qué? Porque hay que eliminar el modelo antiguo. Vale, volvemos a baldear. Pues si tú estabas arando con el arau romano y los machos que se llaman allí o los bueyes y de pronto llega el tractón, pues si tú sigues anclado en los machos, vas a sufrir una depresión terrible. Pero el que se pasó al tractón no. Está en otra liga. Por lo mismo pasa ahora. Depende de lo que tú decidas. Los que hemos decidido pasarnos ya hace bastante tiempo, pues no vemos una depresión. Simplemente vemos las estaciones del tiempo. La historia es importante para evaluar objetivamente la condición. Lo que pasa es que yo creo que la que estamos viviendo ahora, el cambio es el más grande, digamos, de la historia. Eso de que un ordenador único a nivel mundial vaya a gestionar todo, hostia. Eso no lo hemos vivido antes. Claro, aquí te meten por lo de la guerra de Ucrania, todo eso, vale. Pero eso es lo de siempre. Toque de alta inflación y oferta monetaria, pues sí. Va a haber inflación o sí o sí, porque es que no hay más. Y oferta monetaria. Es que no hay más. Además del examen de riesgo geopolítico, quiero llamar su atención sobre el periodo de alta inflación, la década desencadenada por la crisis del petróleo, que, a ver, no ha sido crisis del petróleo, han creado la crisis del petróleo para que la gente mute y pase a las energías renovables. Tú mete en Google ahora mismo paneles solares y te aparecen 50 empresas españolas con la subvención de 1.000 euros que te dan no sé qué, no sé cuánto, y se van a poner más paneles solares en el próximo año que en todos los últimos 10 años pasados. Entonces, tienes que crear algo de esto para que la gente cambie. Se ha creado a propósito. A propósito. Entonces no hay que largarse las vestiduras. Sino que hay que aprender y seguir evolucionando. Tomando esta historia en perspectiva, la sociedad federal actual bajo el objetivo de empanjo probablemente aumenta las tasas agresivamente para estabilizar no tan agresivamente. Las aumentarán un poco para disimular. Por lo menos Europa. Aquí, bueno, la sociedad federal puede hacer un poco... Pero Europa... Habrá riesgo de recesión. Pero, a ver, es que si tú creas el planeta sostenible es que se necesita la recesión. Una situación sin precedentes que enfrentamos actualmente. Actualmente nos enfrentamos a una combinación sin precedentes de no solo unos pocos, sino numerosos eventos en el peor de los casos que la mayoría de los inversores del mundo financiero actual nunca han experimentado en toda su carrera inversora. Efectivamente, todo lo que estamos viendo ahora es totalmente nuevo. Es nuevo, pero, joder, está más claro que el agua. Está más claro que el agua. A ver, una inflación más alta, la inflación más alta en los últimos 40 años. Un 7 o... Febrero del 2022, continuamos impactos en la oferta debido a la prolongada pandemia del COVID-19. A ver, te lo van a dejar porque hay que hacer limpieza. Entonces, como hay que hacer limpieza, pues se necesita este tipo de herramientas. Las utilizarán más o menos acorde a lo que necesiten. Que olvidemos, ¿no?, de que el COVID... Que España resulta que tiene que hacer limpieza de gente porque se le va la deuda. Pues es que van a tirar de esta herramienta. Y, vale, va a funcionar. Va a funcionar. ¡Ah, ah! Va a vacunarse. Una que te vacuna, ¡pum! Reduce la población. Al reducir la población que interese, pues te has... Habrá menos paro, habrá menos... Es una herramienta fundamental. Invasión Rusia de Ucrania y creciente riesgo... A ver, invasión Rusia. Pues eso. Son partidos de recreo que siempre lo hay. ¿Cuántos llegamos viendo que si Siria, que si Irak, que si siempre tienen uno, que es donde juegan. Por cierto, allí estoy viendo una peli de esta de Netflix que actúa una española, Elsa Pataki, y me llamó la atención porque está basada en la plataforma SBX1 y como hemos grabado bastantes vídeos sobre esa plataforma SBX1, pues me ha llamado la atención y, ah, pues mira, mira, existe, existe, y redan películas sobre ella y tal y tal. Recuerden que cuando empezó el volcán de La Palma, los que gestionan esa plataforma SBX1, pues estaban aquí en la isla de Gran Canaria. Y nos llamó mucho la atención. Pues eso. Pues ahora hasta hacen películas y están en número 5 o número 4, creo, de Netflix. La película mala, pero bueno, simplemente para ver que esa plataforma está ahí, ahí simplemente te dice que lo que hace la plataforma es que detecta misiles rusos, que son los malos, y una vez que los ha detectado, pues puede lanzar desde ahí otros misiles para interferir esos. Bueno, luego, riesgo de crisis de materias primas de Rusia y China, pues bueno, es que las materias primas eso es el mundo real y lo van a utilizar como reserva de valor. O sea, eso tiene toda su lógica. Porque sí, el metaverso, el Bitcoin y tal, es reserva de valor, pero al final tiene que estar relacionado con el mundo real, con las materias primas. Entonces esto dice, oye, que las tengo yo en torno de tasas de interés ultrabajos, pero bueno, ahora subirán un poco más, pero claro, es que si la inflación está en un 8 y los tipos de interés a un 2, poño, tú ya estás perdiendo un 6, un 6 mínimo, pues siempre sabemos que lo de la inflación pues es una tomadura de pelo que te mete en lo que ellos quieren. Que ha continuado desde 2009 y que nunca hemos visto desde la década, ahora destinado a aumentar agresivamente debido a la inflación más alta que no hemos visto. A ver, no va a aumentar los tipos de interés tan alciano. Una oferta de dinero sin precedentes se evitó en el mercado financiero, ya lo vivimos, debido a COVID-19 pues no. No se metió dinero sin precedentes debido al COVID-19. Se creó el COVID-19 para controlar la población. Se metió, se metió dinero sin precedentes para devaluar el dinero, para diluir el dinero, para que el dinero actual, viejo, pierda valor. ¿Vale? O sea, tenemos que ver todo esto como la palabra esa de destrucción creativa. y entonces cuando lo analizas simplemente es visualizar el mundo de otra forma. Estoy creando algo totalmente nuevo y tengo que destruir lo viejo. Si no lo hago así la gente no va a cambiar porque la gente es lo que le diga. Entonces, tengo que destruir lo viejo sin que se enteren demasiado de forma creativa. Entonces ya lo ves normal. Dices, yo estoy gestionando el planeta Tierra y debo de crear una herramienta para destruir zombies porque queda muy bonito, queda muy social, queda unas palabras de buenismo terrible de que todos somos iguales, de que que ayudan, pero luego está la realidad. La realidad es que tiene que ser el planeta sostenible. Yo cuando voy a podar un árbol pues está muy bonito. Todas las ramas tienen sus derechos. Pero yo me rama medio seca, clac, rama medio seca, clac, rama, es una poda. Y cuando vas a podar las viñas pues lo mismo. Ves esa que está fuerte y la dejas y la que está pues eso, para eso se va a necesitar el COVID-19 para hacer la poda. El dinero, pues el dinero actual no tiene ningún sentido porque nos lleva a las guerras, nos llevan a... O sea, no hay por dónde coger el dólar. No hay por dónde coger el dólar. Creamos uno que bueno, tiene sus problemas, pero el Bitcoin hay que reconocer que es un reloj para todos igual. Y ahora enfrente tengo un reloj y nadie discute si ese reloj es bueno o malo regular. Es un reloj que da la hora y está sincronizado con el reloj que tú tienes que da la hora y el otro reloj que da la hora. ¿Dónde dice? Pues hombre, el reloj sirve para sincronizarnos. El bueno o malo regular, no lo sé, pero sirve para sincronizarnos todos. ¿Para qué sirve Bitcoin? Para sincronizarlo. Ojo, y lo sincroniza. Cuando ves que esto sube, sube y cuando ves que baja, baja. Luego, sincroniza. Entonces, esto que él ha hecho, por eso esto me pone a los nervios, esto que él hace sincroniza el mundo, no lo va a sincronizar. O sea, no diga que Bitcoin tiene los días contados. Bitcoin es una joya. Porque no hay herramienta mejor, más simple, para sincronizar todo el planeta Tierra. Así que, grados imprecedentes de deuda acumulada de hipotecas que ahora enfrentan las consecuencias del aumento agresivo de las tasas de interés. Pues bueno, ya sabemos que la deuda va a disminuir, no, va a seguir aumentando. ¿Pero para qué? Pues para cargarse el modelo actual. Lo va a cargar, como siempre hemos dicho, desde dentro. Proporción sin precedentes de participación minorista no solo en el mercado de valores, sino también en criptomonedas y tal, que probablemente estalle con el efecto de evaporación de la riqueza. No, no va a estallar. Van a bajar el valor respecto al dólar, pero se va a volver a subir. Es la gran diferencia del mundo cripto con el mundo tradicional. El mundo cripto va a subir y va a bajar. Es como el mar, la ola. La ola viene y va, viene y va. Es como mierda. Crece, se desarrolla, echa frutos, pero luego llega el invierno y es que se queda seco del todo. Pero llega la primavera y vuelve a resurgir. No hay esperanza de apoyo de la flexibilización cuantitativa o por parte de C hasta que se establece la inflación. En resumen, el principal riesgo con la situación actual del mercado es el potencial de la siguiente procesión. Alta inflación sin precedentes, pánico del consumidor por el aumento de los precios. En esta fase estamos, ¿no? Bueno, aún no ha entrado en pánico, pero ya pues con la gasolina en España a dos euros, pues, aumentos, o sea, primero alta, o sea, ¿cómo lo crea? O sea, tú tienes que pensar cómo debo de destruir el modelo viejo. ¿Por qué? Porque no es sostener. Creo una alta inflación sin precedentes. No es que venga por arte de magia, la debo de crear. Para eso siempre utilizaré un señuelo para echarle la culpa. Llámese Putin, llámese Ucrania. Creo una alta inflación sin precedentes. Esto me crea pánico del consumidor por el aumento de los precios. Lógicamente esto me suben los precios. Pues eso, el litro de leche antes vale un euro, ahora ya vale un euro y medio. En Canarias los aguacates, y mira que hay aguacate porque es lo único que se da aquí bien, pues creo que ya están a 10 euros o por ahí el kilo de aguacate. Las cerezas en España, las normales de 7 euros el kilo no te bajan ni una. Pánico del consumidor por el aumento de los precios. Luego, vendrá aumentos agresivos de las tasas y endurecimientos, o sea, aumentos agresivos de las tasas y endurecimiento monetario por parte de la C. Es decir, pone pegas. Entonces, va a entrar el pánico del mercado por el aumento de las tasas de interés y la carga de la deuda. Entra en pánico el mercado, caída del mercado de valor. Al final cae la bolsa. Pero, coño, es que invertir en bolsa es invertir en el pasado. Hay gente joven ahora que invierte en bolsa. Tienes que abrirte una cuenta bancaria. Ahí queda todo registrado. En esa cuenta bancaria se te tiene que asignar un gestor porque tú no puedes comprar. Tienes que ser un gestor. Te cobran unas comisiones que no veas. Para luego, llega el sábado y te cierran. Llega el domingo y te cierran. Es algo obsoleto todo lo del mercado de valores. Entonces, cuando ahí se pone que caída del mercado de valores es que llegará un día no dentro de mucho es que va a caer pero va a caer del todo. O sea, no es que caiga la bolsa es que desaparece la bolsa. Ojo, no van a desaparecer las empresas. Las que muten. Vale, las que muten pues se adaptarán al nuevo modelo pero van a cotizar aquí. ¿Qué creen que cuánto tiempo va a tardar en que Telefónica que es la que tomamos aquí como referencia crea un token aquí? ¿Cinco años? Bueno, pero entre cinco y diez años aquí veremos un token de Telefónica. Y te pondrá exactamente cuántos tokens tiene, cuántas acciones. A ver, te harán por cada acción un token. Y yo qué sé cómo lo harán. Será paralelo y o lo tienes en un sitio o lo tienes en otro. o sea, por cada, si aquí tengo cien millones de acciones que no son muchos más, pues en el mundo antiguo diré pues cada acción que tenga en el mundo antiguo y la pase a token, la resto de la acción y pasa a token. Entonces, en un momento habrá noventa y nueve millones de acciones y un millón de tokens. Irán pasando progresivamente, progresivamente y llegará un día en que tú vas a tener cien millones de tokens y cero de acciones. Con lo cual, todo el sistema de la bolsa habrá desaparecido. ¿Por qué? Porque es tercermindista. Luego, al final de todo esto, el objetivo final es caída del mercado de valores. Pero caída de eso. Va a desaparecer la bolsa. ¿Cuánto tiempo? Buena idea. Pero el objetivo es ese. Es probable que una tasa de inflación ya históricamente alta de 7, todo lo largo van aquí y todo. La sabiduría más importante lo que se pone. Hay un dicho popular. No luches contra la Reserva Federal. Y eso es así. Lo que esto significa esencialmente que es cuando la FED aumenta la oferta monetaria debe invertir en el mercado valores. Y en el otro caso, cuando la FED endurece, debe permanecer al mar. Pero eso era hasta ahora. Hasta ahora. A partir de ahora, hay un dicho popular. No luches contra la Reserva Federal. ¿Cuál es el logo que te van a decir la gente joven? Ok, boomer. Ok, Reserva Federal. Es decir, voy a pasar de ti. Tú haz lo que te salga de las pelotas. Tú voy a estar en el otro mundo. Y como voy a estar en el otro mundo, pues poco a poco, lentamente, lentamente, pues aceptaré Ethereum. Lentamente. Y es que el problema es que detrás de toda esta movida es posible que esté la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque sabe que su modelo está anticuado y que no tiene solución ninguna. Haga lo que haga, futuro cero patatero. En fin, esto ha sido todo por hoy. Adiós.